Buenas, voy a comentarte de cómo instalar y desinstalar Vanguard. Instalar Vanguard es la parte más sencilla de todo, si tenés ganas de jugar League of Legends o Valorant, al momento que estés instalando esos juegos con el update, se te va a instalar solo el Vanguard. Lo único que vas a tener que hacer es reiniciar la PC para poder jugar. No tenés ninguna opción en esto porque estos juegos te lo piden obligatoriamente para poder jugar. Y ahora, hablando de desinstalar, tenés dos modos. Uno, que es el modo sencillo, que sería entrando a Panel de Control. Venimos a Windows, Panel de Control, vamos a Programas y Características. Buscamos Riot Vanguard y lo desinstalamos y reiniciamos la computadora y ya no lo tendríamos que tener. La otra forma que tenemos es ir a nuestra bandeja de Windows, cerrar el Vanguard desde acá y vamos a ir a nuestro probador de archivos, vamos a ir al disco C, Archivos de Programas y vamos a buscar la carpeta Riot Vanguard. La vamos a eliminar de forma manual y vamos a reiniciar la PC y de esta forma ya no debería de quedar rastro alguno de Vanguard en tu sistema. Está comprobado, hubo muchas discusiones en Reddit y tanto AC Antichit como Vanguard no dejas rastro de tu sistema. Ahora, si lo querés volver a instalar porque es obligatoriamente necesario para jugar Valorant o LOL solamente abriendo de nuevo el loot batter se va a instalar solo vas a tener que reiniciar y vas a poder jugar. De otra forma, quedate tranquilo que ya no tenés nada que ver con este programa en tu sistema. Soy Kikum y nos vemos en otro video. Gracias por ver el video.